¡Españate, vamos! ¡Españate, vamos! Con el apoyo del congresista electo Adriano Espaillat y el concejante en el Distrito 10 y Danis Rodríguez, las activistas dominicanas Marisol Alcántara y Carmen de la Rosa lanzaron sendas candidaturas al Senado y la Asamblea Estatal de Nueva York. Las aspirantes fueron presentadas por ambos líderes dominicanos. Yo puedo llegar, yo puedo aportar, yo tengo las mejores ideas, deme una oportunidad. Mira, no es la política de vamos a atajar a esta persona porque no soy yo. Esa política tiene que terminar y por eso tenemos que elegir a Carmen de la Rosa, a la Asamblea de Nueva York, el Distrito 72, que fue el distrito... Ambas precandidatas agradecieron al concejal y Danis Rodríguez, así como al senador estatal Adriano Espaillat por el apoyo y prometieron continuar trabajando en favor de la comunidad. Yo iré a Albany con el compromiso de que vamos a traer recursos a esta comunidad, que vamos a luchar todos los días para asegurarnos que los recursos que vengan sean para la mejoría de nuestros hijos, para la vivienda asequible que la tenemos que proteger. El 13 de septiembre le pido que me den la oportunidad de yo llegar al Senado a expandir el buen trabajo que ha hecho nuestro senador Adriano Espaillat. El lanzamiento de ambas se produjo frente al local del Club Demócrata por un cambio en el norte de Manhattan, que liderean Espaillat y Rodríguez, situado en el 210 de la avenida Shellman, en el Alto Manhattan. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó.